Estamos en las cataratas de San Esteban, de Lepa, en San Miguel. Desde aquí le mandamos un saludo a todos los canadienses, a todos los que nos van a ver por medio de este video. Estamos pasando un rato muy agradable. Hay una terapia ahí, un masaje acuático ahí bien rico que cuando vengan es insignificante el río, pero es bien sabroso. El masaje que le da el agua a uno ahí en la espalda. Ahí está ese de color azul, viene de Canadá. Ahí está el canadiense echándose un masaje de agua ahí. Está muy rico aquí el clima ahorita en el río. Estamos pasándola muy bien. Saludes a todos, donde quiera que nos vean. Desde el Pulgarcito de América en Lepa, San Miguel. Saludamos. 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 ¡Gracias! ¡Másada! ¡Gracias! ¡Hablan, Freddy! Ya hablé, Freddy. ¡Hablan! Ahora, tú estás abiertas. Ya nos vimos a conocer a dónde estamos. ¡Ja, ja! Soy Youtubeero Sb, decíle. Youtubeero Sb 416. Desde aquí, del Pulgarcito de América. El Youtubeero Sb, decíle. Youtubeero Sb. Youtubeero Sb 416. Para Canadá. Hable algo pues, Gladys. Vaya a hablar vivo. Aquí estamos en este río. Río San Esteban. Quelepa San Miguel. Quelepa, está situada en Quelepa. San Miguel, El Salvador, Centroamérica. El Salvador, Centroamérica, exacto. Tengo una pequeña catarata aquí para masaje. En sus espaldas, masaje en sus cabezas, donde quieran que sienten el dolor. Aquí está bien bonito esto, vengase para acá. Y no les cobramos nada. No les cobramos nada, es gratis. Más en adelante, vengas. Pequeñas cataratas, pero si, alivian el dolor. Vengase. Masaje ahí está. Está rico. Lo que en otro tiempo no tomamos importancia. Ahora hacemos la importancia que tiene esto. Hay que ir a verlo, a responderlo para que vean. Miren amigos, vengan a este lugar, miren. Es, 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 es muy bonito. Eh, solamente es acerca de las cataratas, va. Pero, si viene a, a Calepa o a San Miguel, a Moncagua, ya, puede venir a este lugar a hacerse un masaje con estas aguas. Es bien bonito. Allá arriba. Allá arriba está otra pequeña catarata. ¿Ves? Allá arriba está otra pequeña catarata, pero también están los lavaderos. Allí viene a lavar la gente. ¿Ves? Allí vienen todos los, todos los que viven en Calepa vienen a, a, a lavar a este lugar. ¿Ves? A lavar la ropa. Ya les voy a estar mostrando un poquito más allá, acerca de, de, de este lugar. Pero aquí, aquí corre el río. Aquí corre el río para allá. El río San Esteban. Aquí tenemos una pequeña cueva. Tenga cuidado cuando se meta de esta cueva, no va a decir que se vaya a derrumbar. Pero aquí está el río, corre para allá, ¿ves? Ahí va el río. Aquí vamos río abajo. Es un poquito, es un poquito pequeño el río, pero es bien bonito. Unas aguas cristalinas. Ahí va, ahí va para allá. Lo único que no se ve bonito es esto. Miren, esto no se ve bonito. Y, y, y toda la gente que vengan a estos lugares, por favor, recogen la, la basura. Recojan la, la basura. Recojan la, la basura. Miren allá también. Está bien mugre, ¿ves? Es una pena de que nosotros mismos no podamos cuidar de nuestro, de nuestro río. Este, deberíamos de tener más cuidado en esto, en no botar la basura. Aquí está. Aquí está el otro lugar. Otra catarata. Está bien. Qué bonito, ¿ves? Otra pocita. Miren, Carlos, lo que les digo, esto no se ve muy bien. Debemos de cuidar nuestro, nuestro medio ambiente, debemos de cuidarlo. ¿Ves? Cada quien que visite acá, que traiga una bolsa para recoger la basura. O sea, para depositar la basura que, eh, de, de consumo. Toda la basura que, que debemos de, de botar, pues, tenemos que depositarla en un lugar, eh, seguro. Eh, más higiene, pues, ¿ves? Ahí están, miren, las cataratas. Es un lugar que ahorita lo estoy conociendo. Primera vez que venimos, unos amigos nos indicaron acerca de este, de este lugar. Ellos nos trajeron acá. Y, y está muy bonito. Mire acá. Esto parece que fuera una presa. Algo así. Vea, detiene un poco el agua acá, pero dejaron la catarata. ¿Ves? Aquí viene, aquí viene el río, eh. Y sigue para allá. Ahí está, miren. Y ahí es donde se deja caer. Aquí vienen a lavar los señores. ¿Ves? ¿Ves? Las lavanderas. Aquí vienen a lavar su ropa. ¿Ves? ¿Ves? Y aquí va para allá. Este es el río San Esteban. Eh, aquí pasa a la orilla de, de Quelepa. Déjese venir aquí a Quelepa y venga a disfrutar de este, de estas agüitas acá. ¿Verdad? Aquí está la gente también. Vienen a lavar. A veces vienen a cocinar aquí también. Mira, ahí están haciendo, ahí están haciendo la cocina, eh. ¿Ves? Sí, a pasar el día, a disfrutar de una carnita asada, de un pescado frito. Ahí están, miren qué bonito. Cuando uno cuida el medio ambiente, se ve más bonito. Pero todo eso que se ve de botellas, de basura, eso no es bueno para nuestros ríos, para nuestro medio ambiente. Debemos de cuidar más, de poner más cuidado en esto, pues, ¿verdad? Porque es importante para, para la nueva generación que viene, ¿verdad? Que tengan lugares limpios. Miren, aquí ven todas las arboledas que se ven acá, miren, árboles grandísimos. Miren, ese árbol de Guanacaste parece. Grandísimo, miren. Miren. Miren, este árbol que se cayó acá. Tremendo árbol. Véngase a dar una vuelta acá. Es un lugar escondido acá, que hasta ahorita yo lo estoy descubriendo. Venga, a darse su bañadita acá, a quitarse el estrés. A quitarse los dolores, pues, con esas aguas. Esas aguas, como llaman, que le pegan en la espalda para, para calmar su dolor. Aquí vamos. Esta es la naturaleza. ¿Verdad? ¡Gracias! nos vemos acá queremos hacer el fácil en este lío tal vez no se si esa es la palabra correcta pero quiero esto es el repa el repa el repa pero yo quiero enseñarles mostrarles la grotería que la gente hace acá, siendo un lugar donde se puede venir a divertirse, con su familia, pero lamentablemente, pareciera que somos como perritos los que vienen aquí, porque vean nomás, nosotros nunca habíamos venido acá, entonces, primera vez con mis amigos y vean con lo que nos encontramos, el agua está linda, pero lamentablemente los rincones de basura están demasiados, vean cómo está esto, ojalá y este video pues llegara a oídos del gobierno, que él lo escuche y vean cómo está, cómo está este río, vean, presidente, yo sé que usted ha mandado a poner rótulos por todas partes, que no botar basura porque lo multan, pero presidente, quiero decirle que no está funcionando, presidente, no está funcionando esto, así que si pueden inventar otra ley más dura, para que aprendamos a respetar el planeta tierra, porque es el planeta pues donde nosotros mismos vivimos, sólo vean el gran saco de basura que nos andan recogiendo, nosotros no veníamos preparados para esto, nosotros veníamos todos a bañarnos, pero nos encontramos con esta gran cochinada, que esta gente pues deben de ser más humana, deberían de ser más humana, pero pareciera que no les importa, no les importa el bienestar ni de ellos mismos ni del propio, entonces esto es una barbaridad, este video tal vez se lo puedo mandar a 5TV y 5TV puede hacernos el favor de ayudarnos en este aspecto. Otro que se encarga de esto es Tano 503, con Tano, usted también ve los videos de nosotros, del youtubero SD426, le pongo a usted también esta carga, que nos ayude a compartir esto. Ya mire, ya no se pudo, ya son dos bolsas las que ha llenado, son dos bolsas de basura las que el colecto se consiguió esos sacos y ya no podemos recoger más, porque si hubiéramos habido, hubiéramos traído sacos, porque aquí sale el saco de basura amigos, es una grosería. Yo le insto a los de este cantón que por favor sean más haciados, sean más comprensivos, que aprendan a respetar el planeta tierra que Dios nos ha dado, verdad, y que aprendamos a vivir como la gente, no como animal, que creo que los animalitos, son un poco más educados, que nosotros los humanos. Aquí él anda haciendo pues lo, lo que estuvo a su alcance, eso hizo. Vea, el río está lindo, si no fuera por esa suciedad, vea, va a poder ser un lugar jurístico, vea, hasta allá arriba, vea, a la gente, están haciendo uso del agua, pero a la misma vez lo destruyen, porque no cooperan haciendo aseo, deberíamos de cooperar, ¿verdad? Así que este video es un poquito de mal gusto, puedo decir, porque no nos esperábamos esto, ver esta gran cochinada que hay acá. Vea esta caída, vea, esta linda, esta linda, esta linda, que no fuera solo por eso. No se va por eso. Vamos a ver cómo hacemos para que el gobierno ponga mal, en este, más fuerte.